En la zona de laderas fallecían 35 cóndores y ponían a nuestra ciudad y a la comunidad dentro del radar del gobierno nacional y de los organismos internacionales ya que el cóndor es una especie en peligro de extinción. Es entonces que los comunarios tomaron la decisión de afrontar este proceso y mediante una ley poder establecer 3 hectáreas de esta capital como área protegida municipal. ¿3 mil hectáreas o cuál? 3 mil hectáreas, 3 mil hectáreas. 3 mil hectáreas de las cuales 13 que están al interior están compuestas por el quebracho blanco. ¿Y qué es el quebracho blanco? Es un árbol que es una especie nativa del chaco tarijeño que de alguna manera que se debe estudiar se ha establecido en el valle central generando el único bosque de quebracho blanco en el valle de Tarija. En ese sentido, estas 3 mil hectáreas el día de hoy le permiten a la comunidad de laderas, primero, explotar sus recursos naturales de manera responsable. Segundo, permitir poder generar recursos con el turismo comunitario en interacción con el gobierno municipal. Segundo, precautelar y cuidar los espacios comunales de los loteamientos y los avances e instalación de asentamientos urbanos ilegales. Y tercero, generar recursos para poder preservar, cuidar y estudiar las especies de la fauna y flora del sector. En ese sentido, creemos que se está marcando un hecho histórico que va a permitir a otras comunidades del área rural y también del área urbano de Tarija poder seguir este ejemplo para cuidar sus espacios naturales, sus recursos y poderlos explotar de manera... ¿Esta norma establece recursos económicos, que la alcaldía pueda brindar recursos económicos para todo ese trabajo de la comunidad? Sí, indudablemente, al establecerse el área protegida, en una analogía a nivel nacional, las áreas protegidas son administradas por el CERNAP. En este caso, las áreas protegidas municipales son administradas por la unidad de áreas protegidas del municipio, que a través de un plan de manejo debe establecer recursos, políticas, actividades y personal para cumplir los objetivos que se ha planteado. ¿Es de guardaparques? Sí, en este caso serían guardaparques municipales que estarían encargados de hacer cumplir, en este caso, todas las disposiciones. Se han denominado como guardias municipales, en este caso, orientados a las áreas protegidas. Muy bien. Es hora que el mundo conozca la tarija emprendedora, la tarija productiva e innovadora. Una tarija pujante que construye su futuro. La Exposur 2023, dimensión en potencial productivo del departamento, es el punto de encuentro para fomentar el emprendimiento, crear conexiones y alianzas para nuevos negocios sostenibles. Exposur 2023, conectando oportunidades, impulsando el éxito. ¿Qué harías si te dijera que puedes pagar tu tratamiento dental a crédito? Pues sí, Clínica Dental Rivera te presenta el crédito dental. Por ejemplo, si deseas realizarte implante dental, carillas u ortodoncia, entre otros demás tratamientos dentales, sí, este crédito dental es para ti, con una cuota inicial de solo 500 bolivianos. Así es, solo con 500 bolivianos accede a este crédito dental. Y lo mejor de todo es que puedes pagar tu tratamiento dental en cuotas súper accesibles, desde 12 hasta 24 cuotas mensuales. Hace como ellos, que ya solicitan su crédito, un beneficio fácil, rápido y a crédito. Amiga, ¿me puedes prestar siempre a mi crédito dental? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!